Bien, muchas gracias, de verdad. Gracias. Mentiros, mentiras, no. Quiero honestidad, ¿cómo estáis? Buen público, ya me han hablado también de vosotros muy bien. Oye, buenas noches, en primer lugar, cuando se entra a un sitio, ¿cómo estáis? ¿Bien, correcto? Bien. Vale, y el que esté mal, pues que se calle también un poquito, ¿no? ¿Has tenido un día? ¿Te imaginas? Bueno, hoy se cumplen, precisamente hoy, 20 años del nacimiento de los Sims. Los Sims. ¿Alguien aquí ha jugado a los Sims? Sí. Hostia, cuánto friki, vale, vale. Pensaba, digo, no va a salir nadie. Bueno, es un famoso videojuego que te permite llevar una vida virtual perfecta. El predecesor de Instagram. No sé si recordáis un rombo que sale, porque todavía está activo eso, ¿eh? Hay gente que se ha quedado pillada y está ahí, ¿eh? Si veis que no salen últimamente, es que están... Tengo un mundo perfecto. Bueno, pues salía siempre un rombito a cada jugador en los Sims. No sé si os acordáis de eso. Bueno, entonces... Vaya, hombre. Si antes lo digo. Bueno, también le salían opciones. Vamos a ver cuáles me plantea el equipo. Por ejemplo, opción uno, hacer el monólogo. Bien, eso sería lo mío. Para eso me pagan también. Otra más, a lo mejor, subir el sueldo del equipo. Qué tontos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Hacerte del Madrid? ¿Hacerte del Madrid? Sí. Ficción. Y lo siguiente. Venga, otra más. Venga. Sí, claro. Enseñar el culo como lo goya. Bueno, venga, va. Voy a escoger que ya os conozco. Elijo yo, ¿vale? Continuar monólogo. Que si queréis votar, dentro de poco ya vais a poder. Porque lo de votar. País Vasco y Galicia han anunciado que adelantan elecciones para no coincidir con las catalanas. Yo a muerte con ellos. Galicia, sí. Galicia y País Vasco tienen derecho a tener su propio especial de Ferreras. ¿Por qué no? ¿Sabes? Para ellos solos. Vale, vale. Dame, dame, Antonio. Dame, Antonio. Periodismo, periodismo, periodismo. Venga, hombre. Los primeros en anunciar, el adelanto, han sido los vascos. No es por mal meter, pero los gallegos le han copiado un poquito. Lo dejo ahí. A lo mejor quieren ser vascos y buscan fusionarse. Ahí va la hostiña. Fíjate que acabo de inventar un idioma... Gracias. Gracias. Bueno. Ya conocéis mi facilidad para los idiomas, ¿no? He inventado ahora mismo, sin darme cuenta, el eusquego. Es que es... Eusquera y gallego. Eusquego. Además, un idioma muy tuyo, muy de tu ego. Estoy fino hoy, aviso. Bueno, no, no, no. Bueno, me lo digo yo solo, ¿sabes? Bueno. Tú desordenas las palabras en el eusquego y añades iño a todo. A todo añades. Por ejemplo. Palabriñas cambiadas de orden. Joder. Riquiño es. No pues. Bueno, es un poco complicado, ya lo practicaré. Por cierto, las gallegas, como las vascas, elecciones digo, caen... Más de uno dice, uy, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, no, no. Las elecciones gallegas y vascas caen en 5 de abril. Domingo de Ramos. ¡Ole! Al coincidir con vacaciones, pues ya han sacado una nueva aplicación para que la gente no se pierda. El VotAdvisor. Vamos a verlo. Sí, mira, ves, tienes ahí el VotAdvisor y te escoge los mejores colegios en tu zona. ¿Eh? Puedes leer también los comentarios para elegir el mejor, yo qué sé. Votamos la mar de bien, el presidente de la mesa muy ágil. Me encontró enseguida en el censo. Viendo cómo está la política, repetiré. Bueno, muy bien. Bueno, pues usadlo, por favor. Claro. Ah, y hoy hemos sabido que Donald Trump, que no hay un día sin un Trump, eso es que hemos hecho algo mal en otra vida y nos ha tocado. Pues te jodes, te jodes y ya está. Dice Trump que recibirá a los reyes de España el 21 de abril. Según la Casa Blanca, el encuentro servirá para celebrar la estrecha amistad entre los dos países. Bueno, si él lo dice... Bueno, imagínate ese saludo entre Trump y Felipe. Trump mirando hacia arriba, con lo ganso que es, es como un armario ropero. Pero claro, el rey Felipe es más alto. Entonces, what the fuck? Cuando termine, Trump va a decir... Cuando ya acabe, o a lo mejor delante del mismo, porque no tiene manía, va a decir que construyan un muro más alto. Como para él, todos somos mexicanos, va a creer que el rey es mexicano también, ya verás tú. Bueno, y esta semana Trump está on fire, está como siempre, vamos. El otro día dijo que el coronavirus desaparecerá en abril. Mira, coincidiendo con la visita de los reyes. Se ve que los reyes traen el final del coronavirus. No, dice, va a desaparecer, pero con el calorcito, pues eso va a pasar, va a desaparecer. Y luego hizo, se tira eso. ¿Sabes a gente que le reviene la comida? Y dice, pero como dice usted, presidente, con el calorcito se va el coronavirus. Rigor científico. Tranquiliza tener a este tío, ¿eh? Como líder del mundo. No. Bueno, el método Trump, para estudiar pandemias, pues funciona así. Él sale a la Casa Blanca, ahí con pijama, se chupa el dedo y dice... ¡Esto! ¡Esto! Bueno, a ver, a ver. A ver, gracias por el cariño que me estáis dando, pero no es una imitación muy elaborada, ¿eh? Esto en un par de meses, no se ha pasado. Venga, va, chúpate esa comunidad científica. Y también ha presentado los presupuestos para Estados Unidos que recortan en gasto social, más si cabe, y en medio ambiente, que eso para él no sabe lo que es todavía. Pero a cambio, dice, no os preocupéis porque a cambio voy a meter más inversión en gasto militar y en viajar a Marte. A lo importante, ahí va el tío. Yo seguiría con lo de Marte y lo pondría él primero, ¿sabes? ¿Por qué no va usted primero? Bueno, mucha gente dice que a este hombre se le debería caer la cara de vergüenza. Y no descartemos que eso haya pasado ya. Porque, o esté a punto de suceder. Vamos a ver esa foto que ha sido viral, que no puede... ¡Oh, mamá! ¡Hostias! Y, ¿a que sí? Que no puede dejar de mirarle. Antes había mortadelas con la cara de Mickey. Ahora las hay con la cara de Trump, ¿eh? ¿Pero qué está pasando ahí? Es un poco Donald Potato, ¿no? Hostia, pero ¿se construye por piezas o cómo es eso? Se va poniendo sus caras. Aquí va una cara, aquí ponemos pelo. Es que es un pelo de alguien muerto. Es igual, pónmelo ahí. ¡Po, po, 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 po! Vamos a... ¡No os preocupéis, a joder! Ya verás tú, como me tengan fichado y vaya yo de viaje a Estados Unidos y en la frontera me cojan. ¡Venga, venga, hasta aquí! ¿Usted es el que hace pa, 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 pa? Yo no, eso era la gente que me animó. Bueno, vamos a ver esta foto horrorosa otra vez, por favor, porque es realmente inquietante. Yo creo que este tío, cuando se va a dormir, se quita la cara y la deja en un vaso de agua con la dentadura, ¿no? Es que se maquilla, dice alguien. Se maquilla de naranja, coño. Maquillate bien. Que no pasa nada si te maquillas, pero te estás dejando ahí toda la junta a la culata, nene. Pues no lo sé. Y terminamos con el asunto más importante del día. La Audiencia Nacional ha decidido, en una sentencia, que las empresas podrán descontar el sueldo, del sueldo, la pausa para el café en el trabajo. ¿Qué? Mosqueíto, un poquito, ¿a que sí? Venga, hombre. What else? What else is the... Bueno, ya contamos hace unos días que, esto es verdad, que iban a descontar lo de la pausa, perdón, del salario, la pausa para el cigarrito también y ahora la pausa para el café. Digo yo, café, cigarro. Muñeco de barro. Bien. ¿Qué pasa? ¿También te va a descontar eso? Aló. Aló. No, en serio. ¿Pero qué va a haber? Inspectores en los baños. Tum, 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 tum. Y tú allí dentro. ¿Qué hace, Rodríguez? Hostia, pues... Eso es que has fumado y has tomado un café. Y esta es la consecuencia. Venga, pum, más. Coño, te sale a devolver. Hostias. Bueno, al menos vas a cagar al trabajo. Bueno, yo creo que esto no está bien regulado porque, por ejemplo, el café de máquina, ese malo, expendedora, ¿eso cuenta? Porque eso no es café. Café de máquina no es café. Café de máquina no es café. No, ¿eh? Y la gente que toma tila, ¿qué? ¿Qué? Porque hay un vacío legal ahí. Los que tomamos café todavía estamos... Lo hacemos para activarnos. Es un bien para la empresa. Quieres estar activo para rendir. Pero el que toma tila, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Relantizar el proceso de producción. Hostia, qué bien me ha sentado la cama. ¿Qué estás de vacaciones? Cabrón, ¿o qué? Pero ellos vuelven de la pausa con menos energía que Echenique saludando al rey y no pasa nada. No pasa nada ahí. Vale. Ah, claro. Sí. Y otra pregunta. ¿Cómo saben si hemos tomado café? ¿Y cuántos? ¿Qué va a venir? ¿Un jefe a tu mesa a olerte el aliento? ¿De dónde viene? No he salido el momento. Tírame el aliento. Hostia, va a haber gente comiendo ajos para joder también, ¿eh? Con esta sentencia de la Audiencia Nacional van a conseguir que el café parezca una droga. Esto es así. Ha pasado con otras cosas. La gente parándote por los pasillos. ¿No tendrás por ahí una capsulita? Un cortadito. Y otro, no, cortado no. Yo no tengo nada cortado. Lo tengo todo 100% puro. Hostia, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis, compañeros? Es que, mira, nosotros no éramos muy de café, pero como ahora lo prohibieron es como que nos gusta más. Claro, claro. Sí, claro, claro. Muy vuestro, ¿no? Sí. ¿Cuántos cafés lleváis? Bueno, mejor en tazas no te lo digo, te lo digo en litros, pero estamos bien, somos músicos, nosotros controlamos. Ya, ya, ya. Lo dejáis cuando queréis, ¿no? Sí, ya. Vale, vale. Vamos tranquilos. Bueno, vamos a ver si controláis. Tenéis que tocar, quiero decir. Bienvenidos a Leitmotiv en Movistar. Venga, vamos. En cero, de Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas, sin costes, el primer mes y sin permanencia.